Dani, Chelo, comenten un poquito lo que fue esta última práctica ya acá en Paraná del seleccionado maravilloso. Bueno, estuvimos haciendo un poco, ajustando un poco los últimos detalles, practicando un poco de defensa, ataque y line, de algunas cositas que nos faltaron repasar en la semana. Así que creo que para mañana, para encargar el 7-E, vamos a estar en buenas condiciones. Dani, ¿en qué hicieron hincapié en esta práctica? No, en defensa es ataque, en defensa es tratar de no involucrar demasiados jugadores en los puntos de encuentro y en ataque, en abrir la cancha, abrir espacios y jugar en sociedad y con la estructura que venimos trabajando. Chelo, ¿cómo es el plantel de Mar del Plata con respecto a otros años? Con algunos jugadores más jóvenes, que llevamos la semana pasada a Rosario para probar y que, bueno, tenemos muchas expectativas porque creemos que tenemos buenos jugadores para, sobre todo para futuro. Vamos a jugar mañana con una mezcla de jugadores más experimentados, así que esperamos que la combinación dé buenos resultados. Dani, ¿cómo ves la zona? Debut contra Tierra del Fuego, que ya han jugado en una otra oportunidad, después Sur y por último, no sé si las ganas de sacarse un poquete de la espina el año pasado, jugar otra vez contra el torneo. Sí, van a ser, todos los partidos van a ser duros. El primero es muy importante, con Tierra del Fuego tiene jugadores que juegan en Urba, juegan bien en Seven, lo mismo entre Ríos, Bahía, venimos jugando también regularmente todos los torneos. Como decía el Chelo, lo que hay que tratar es de buscar un equilibrio entre los jugadores experimentados y los jugadores más jóvenes que le puedan dar ese ritmo, esa velocidad al equipo. Así que esperemos que los chicos puedan estar al ritmo que hoy se juega al Seven y que va a haber en Paraná.